Hace siete años es cuando realmente tiene la comunicación no verbal un carácter científico, probado y demostrado. Es científica porque nosotros trabajamos con la neurociencia, trabajamos con el funcionamiento del cerebro, que nos dice que una parte del cerebro se dedica a una serie de cosas y la otra otra serie de cosas, y controla cada una la parte contraria del cuerpo. El cuerpo significa que la parte izquierda controla el lado derecho y al revés, la parte derecha controla el lado izquierdo. Entonces, la parte derecha del cuerpo la utilizamos para controlar. Yo te doy mi lado derecho y estoy controlando. Es el lado del exterior, lo que dejo hacia afuera. El lado izquierdo es el lado del yo, de la emoción, de la espontaneidad. El lado más emotivo, el lado que ofrezco a las personas de mi familia, de las personas con las que estoy a gusto. Cuando nosotros nos comunicamos, lo que yo transmito con mis palabras solamente es el 7%. El 38% es el tono, el timbre, la entonación, la velocidad a la que hablo, el volumen. Y luego el 53% es la comunicación de los gestos. La mayoría de las personas, que somos políticamente correctos, pero la mayor parte de las veces mentimos o bien obviamos cosas. Con comunicación no verbal científica somos capaces de detectar si alguien nos está engañando con su lenguaje, de saber en qué emoción está su emoción real, de saber si está abierto o cerrado, de saber si está molesto o está contento con nosotros. Esto es lo que nos da, es un poder, el poder de la información, el poder saber la realidad de lo que nos dice una persona. En no quedarnos solamente con esa verbalidad que nos puede ser engañosa. Yo puedo mover la cabeza para decir que no, ¿de acuerdo? Como hacemos la mayoría de veces. Dependiendo por dónde empiece el movimiento, es verdad o es mentira. O sea, ese no que yo te estoy transmitiendo es un no verdadero o es un no falso. El no verdadero es cuando en el primer movimiento yo muestro mi lado derecho. O sea, si giro la cabeza hacia el lado izquierdo. Eso es un no verdadero. Sin embargo, si en mi primer movimiento yo ofrezco mi lado izquierdo, o sea, giro la cabeza hacia el lado derecho, muy posiblemente esté mintiendo. Los micropicores hay alrededor de 200 en todo el cuerpo. Yo me puedo rascar aquí, me puedo rascar aquí, me puedo rascar aquí, me puedo rascar en el pecho, en la barriga, en determinadas partes del cuerpo. No es lo mismo que lo hagan el lado izquierdo del cuerpo que lo hagan el lado derecho. Por ejemplo, los entrenadores de fútbol hacen mucho este micropicor, que es que algo no está funcionando como tú quieres. Un micropicor, por ejemplo, en el oído, yo me estoy tapando el oído, significa que he oído algo que no me ha gustado. Señor Iglesias, es un hombre. Es realmente prácticamente imposible fingir. Son esos pensamientos, sentimientos y emociones que te pasan por tu cabeza, salen hacia afuera y que no estás expresando. Salen con un micropicor, salen con un movimiento de cabeza, salen con un gesto con una mano. Nosotros formamos a jueces, formamos a abogados, formamos a empresarios, formamos a directivos, formamos a comerciales, a vendedores. Pero otra gran parte es la formación que hacemos a personas que lo quieren integrar en su vida personal. Quiero decir, sea cual sea tu trabajo, tu tipo de vida, lo puedes integrar perfectamente.